Fiestas patrias, y no solamente la gente que está en el Parque O'Higgin está totalmente crecido, mi compadre Fernando Morales, que me acaba de decir su señora, que está en concha li, Fernando, Fernando, es hora de levantarse Fernando, el costillar es mío, es un baile típico nuevo, que es un género como el chipop, como el capop, pero chileno, en los colegios. El costillar es mío, y yo quiero denunciar que me lo quieren quitar. Y aquí nosotros hacemos la denuncia, que dejen de quitarnos el costillar, cada vez que estamos, el costillar nos quitan el costillar. Amigo, ¿estás bien? Te escucho por la Oye, hasta esta hora estoy echado en mi cama. ¡Energig! 25 años les costó salir campeón, en ese tiempo Colo Colo es tricampeón, supercampeón, la Li, la Libertadores no tendrá nunca jamás. Oye, me gusta, lo más chileno que hay en Chile es Colo Colo, y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!